El gremio docente y el gremio no docente declaran paro por todo el día, 8 para sus trabajadoras, para que puedan asistir a las actividades, para que puedan ir a la marcha u otras actividades que están planteadas. Nosotros como gremio estudiantil también adherimos al paro, convocamos a parar a los estudiantes y convocamos y vamos a solicitar en el superior que se dé un asueto académico y administrativo en consonancia con lo que ya ha declarado el rectorado que va a suceder y en pos de que se pueda participar ese día fundamentalmente a nuestras compañeras y a todos los estudiantes apoyando esta causa, así que en eso estamos. ¿Cuál es la importancia de que todas las compañeras de todos los claustros se unan en esta lucha? Bueno, es importantísimo que en este día la lucha sea federal, que en cada uno de los rincones del país se visibilice la problemática, se fortalezcan las organizaciones que demandan por toda la temática de la marginación que está teniendo la mujer, los distintos tipos de violencia que hay. Es importante que como universidad demos un mensaje claro y que todos los miembros de la comunidad y especialmente nuestras mujeres puedan participar, visibilizar, porque las problemáticas de género tienen una raíz fuertemente de clase, pero la violencia está presente en todos los sectores de nuestra sociedad, por lo tanto la universidad no sólo como sector de la sociedad, sino como una institución que tiene que estudiar la temática y hacerla objeto de conocimiento, tiene que estar presente y tiene que estar acompañando y luchando, por eso celebramos esta instancia del asueto y del paro de los gremios. ¡Gracias!